En el día de hoy, precisamente, tenemos solamente dos casos nuevos, uno con nexo y uno es un contacto estrecho. La cantidad de contactos activos que tenemos es de 87 casos. Hay dos personales de salud, uno es personal médico de la guardia. El nexo, no tenemos un nexo confirmado, pero sí se supone que fue en el ámbito laboral. Y otra persona que también es positiva, pero bueno, sí suponemos que fue en un estudio de danza que fue extralaboral. ¿Qué análisis se hace de esta irrupción de casos que hubo durante el fin de semana? El viernes por la noche se confirmaban 44. Bueno, eso es lo que nosotros veníamos viendo, esta curva de ascenso realmente exponencial que hubo. Hacer mayor hincapié en cada uno, cada persona, en el cuidado individual y el cuidado individual de cada uno, que es lo principal. Hoy tenemos transmisión comunitaria en clúster. ¿Qué quiere decir clúster? Son un grupo de gente, por ejemplo, compañeros de un trabajo, si hubiese escuela, esa escuela, un lugar donde asisten varias personas y lo tenemos focalizados. ¿Vamos próximo a la circulación comunitaria? Sí, claramente, si seguimos de esta manera, vamos a ir próximo a la circulación comunitaria. Estamos a un paso de eso. En el lapso de 72 horas se lo va a estar llamando a los casos positivos, los llama epidemiología, saca los contactos estrechos y hace el estudio epidemiológico. Y en los casos negativos hay una efectóloga, que es la doctora Durán, que se encarga de llamarlo persona por persona a todos los que fueron hisopados negativos e informarles que fueron negativos. Hasta que no se realice la llamada, le pedimos, por favor, que se mantengan en su domicilio. A partir del día de hoy comenzamos a realizar lo que es el triage respiratorio fuera del hospital. Todas personas que tengan síntomas de COVID, dos síntomas, se va a realizar el hisopado fuera del hospital. Hay un médico y un enfermero trabajando. Estamos estimando entre las 9 de la mañana y las 18 horas, es el horario que se va a utilizar. ¿Se sabe algo del plan Detector si va a comenzar en la ciudad? Estamos estimando que los test lleguen el día miércoles, eso es lo que nos habían informado desde el ministerio, pero bueno, sí, estamos próximos a eso.